Bien amigos, en esta oportunidad quiero mostrarles cómo identificar la estructura de un mercado y de la misma manera podemos ver la dirección. Fíjense que aquí tenemos el euro dólar en marco de tiempo diario. Y en el marco de tiempo diario, pues evidentemente se ve que el precio no pudo continuar haciendo bajos más bajos en esta zona, solo mechas. Hasta que finalmente tuvimos un quiebre de estructura aquí. Bien, esto es lo que yo llamo un break of structure. Básicamente el precio es capaz de cerrar por encima de las mechas anteriores y después cuando retrocede, el precio no es capaz de cerrar por debajo de los mínimos anteriores. O sea que es muy sencillo de darnos cuenta de esto. Fíjense lo que pasa, si nosotros venimos a marco de tiempo semanal porque algunos se preguntan bueno, ¿de dónde estoy tomando esto? ¿Por qué razón? Aquí hay un quiebre de estructura, volvemos exactamente a la misma situación. Quiebre de estructura, quiebre de estructura y el precio retrocede a la zona de order blocks. No es más. El precio retrocede a la zona de order blocks y no es capaz de perforar en su primer intento, segundo intento, o sea aquí el precio no pudo perforar, sino que generó una mecha fuerte. Lo más probable es que él retroceda hacia la siguiente zona donde hay acumulaciones, que es esta zona de aquí. Sencillísimo. Teniendo eso claro entonces, venimos y revisamos. Ok, el precio no pudo pasar hacia abajo. Recuerden que el precio solo puede hacer dos cosas. Una, ir hacia arriba. Dos, ir hacia abajo. No es más. Y si no es para arriba, es para abajo. Y si no es para abajo, es para arriba. Lo que yo tengo que hacer es descartar y confirmar. Descarto que va bajista, confirmo que va alcista. Entonces descarto que va bajista porque no puede continuar hacia abajo. Confirmo que va alcista porque el marco de tiempo es capaz de cerrar por encima. Perfecto. Fíjense lo que pasa después de esto. Esto es una zona de compra. Perdón, voy a cerrar esto aquí. Ya me entendieron este pedacito. Fíjense que después del quiebre de estructura, nosotros vamos a tener zonas de compra en este nivel. Vamos a tener zonas de compra en este nivel. No en el marco de tiempo diario. Vamos a tener zonas de compra en marcos de tiempo más pequeños. Y fíjense cómo nosotros revisamos esto. Si vemos el quiebre de estructura, ¿de dónde a dónde vino el precio? El precio vino desde acá abajo hasta acá arriba. Entonces es sencillo. Tenemos una zona que trazar. La podemos trazar desde aquí. O la podemos trazar desde acá. Muchas veces se complican. Y está en lo que nosotros llamamos la zona de descuento. Que es la zona entre 61.8 y 78.6. Entre más abajo esté mejor. Todo esto debajo del 61.8 es la zona de descuento para nosotros. Es comprar barato. Y si lo estuviéramos haciendo en un movimiento bajista, el 61.8 para arriba, también es la zona de descuento. Porque si vamos a vender, vendemos lo suficientemente caro. Es una zona premium. Muchas personas lo llaman. Ok, fíjense. Entonces, tenemos todo dentro de la zona de descuento. Muy fácil, muy sencillo. Quiebre estructura. Y viene un retroceso. Es muy importante que el retroceso no sea capaz de cerrar por debajo. Fíjense que aquí, lo único que hizo el precio fue tomar un poquito de liquidez. Y arrancar nuevamente. Cuando yo veo quiebre estructura y retroceso, maravilloso, maravilloso. Fíjense. Voy a ir a un marco de tiempo de 4 horas. En el marco de tiempo de 4 horas, como les decía, fíjense que yo vuelvo a tener exactamente lo mismo. En estas dos zonas. En la primera zona, tengo quiebre estructura. Ah, bueno, el precio llega aquí. Primero, rompe y retrocede. No es capaz de perforar. Perfecto. Bajo el marco de tiempo. Ahora voy al marco de tiempo de 4 horas. El precio, ¿qué está haciendo aquí? Rompe. Cierra por encima del máximo anterior. Lo hace con buen volumen. Entonces, yo tengo ruptura. Primera oportunidad de entrar al mercado en este retroceso. Fíjense muy bien. Tenemos zona de order block. Fíjense que el precio viene casi perfecto a la zona de order block. Y de ahí explota nuevamente hacia arriba. Ahora, ¿cómo ustedes van a entrar? Pues muy sencillo. Colocan una orden pendiente. Aquí al final. No se complican la vida. Colocan el stop loss al final del mínimo. Para que estén bien protegidos. Y el take profit lo llevan al menos 27 al Fibonacci. Que es la zona de distribución. Y ahí ustedes van a tener una relación 4.85 a 1. Muy buena relación. Riesgo-beneficio en este caso. Lo pueden trazar si quieren desde aquí. No se compliquen la vida, como les digo. Hay unas muy buenas oportunidades. Ok. Primera oportunidad de entrar al mercado. Fíjense lo que pasa luego. No pudieron entrar ahí. Listo. No pasa absolutamente nada. Pueden volver a intentarlo en este marco de tiempo. O pueden ir a un marco de tiempo más pequeño. Que es lo que yo hago. En el marco de tiempo más pequeño. Después de que el precio llega nuevamente. Esperen que se me perdió el zapato aquí. Después de que el precio llega nuevamente a la zona. Y ustedes no pueden capturar esa entrada. El precio se les va. Listo. Perfecto. Volvemos a trazar. Fíjense que aquí hay quiebre de estructura. Quiebre de estructura. Y quiebre de estructura. De cualquier manera. Usted tiene. Quiebres de estructura. Si o si. El precio le está mostrando que la dirección es alcista. Quiebre, 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 quiebre. Con buen volumen. Maravilloso. Fíjense lo que pasa luego. El precio retrocede nuevamente. Retrocede nuevamente. ¿A cuál zona? A la zona de order block. Aquí la tienen ustedes. Esta es la zona de order block. Y arranca nuevamente su movimiento del sistema. Es muy simple de darse cuenta. Cuando nosotros vemos. Que el precio simplemente toma liquidez aquí abajo. Muy probablemente. Ustedes deben de poner los stops por debajo de estas zonas. Yo lo hubiera puesto por debajo de esto. Y obviamente me hubiera sacado. Aquí el stop. Pero fíjense lo que pasa. Para las personas que no utilizan órdenes pendientes. Sino que utilizan velas de confirmación. Las oportunidades también existen. ¿Por qué? Porque el precio viene. Y miren como simplemente toma liquidez. Toma liquidez. Y vela de confirmación. Vela de confirmación. Compre. El precio nuevamente retrocede. Miren que hace quiebres de estructura. Altos más altos. Altos más altos. Retrocede. Vuelve y toma liquidez. Vela de confirmación. Con muy buen volumen. Y nuevamente el precio va hacia arriba. Y fíjense lo que está pasando ahorita. Nuevamente. Quiebre de estructura. Nuevamente. Quiebre de estructura. Todos estos quiebres de estructura alcistas. Se van dando y nos van mostrando que el precio quiere seguir subiendo. Ahora. ¿Hasta dónde va a subir? Pues es muy muy simple. Si ustedes ven. Cuando el precio. Y les voy a dar la explicación aquí sencillísima. Cuando el precio hace un quiebre de estructura alcista. Por ejemplo este. Aquí tenemos un break of structure. Aquí está. Y retrocede. Y no es capaz de cerrar por debajo de este mínimo. O sea que simplemente viene hasta aquí. Y saca alguna mecha. O llega hasta este punto. Y empieza nuevamente a subir. Pues es muy simple. Si el precio quebra hacia arriba. Y no fue capaz de quebrar nuevamente hacia abajo. Pues entonces tenemos un movimiento alcista. Y esta zona de acá arriba se vuelve una zona de distribución. Esa zona de distribución es la que el precio va a ir a capturar. ¿Por qué? Porque necesita entregar todas las órdenes que se han comprado acá abajo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fíjense que después de que el precio quiebra. Hacia la zona superior en el primer quiebre que hace. Retrocede. Y fíjense que no es capaz de cerrar por debajo del mínimo. Es muy simple. Y al no cerrar por debajo de ese mínimo. Esto se me convierte en una zona de distribución. Que finalmente el precio va a ir a capturar. Y fíjense lo que pasó. ¡Bum! Zona de distribución. Entonces. Si venimos al marco de tiempo diario. Si venimos al marco de tiempo diario. Fíjense lo que tenemos. Zona de distribución por acá arriba. Ya distribuyó el precio. Lo más probable. Es que el precio después del marco de tiempo diario haga un alto. Luego retroceda. Luego continúa hacia arriba. Si no es capaz de cerrar por debajo. Ya está haciendo el quiebre de estructura hacia arriba. Si no es capaz de cerrar por acá abajo. Esta zona. Que forme superior acá. Va a ser una zona de distribución. Y así va a seguir generando zonas de distribución. ¿Hasta dónde puede generar zonas de distribución? Hasta que llene los imbalances. Todos estos imbalances que tiene en esta zona. Y segundo. Hasta que encuentre un order block. O una zona de resistencia. Que en este caso sería un soporte. Que se vuelve resistencia. En el 1.15 cerrado. O sea que tenemos más oportunidades de seguir comprando. Obviamente muchas personas van a tomar esos retrocesos. No me interesa. Podemos seguir comprando. Por lo menos hasta este nivel. O por lo menos hasta este nivel. Fíjense que. Cuando nosotros. Vamos a venir a un marco de tiempo más pequeño. Y trazamos el rango fijo. El rango fijo nos va a mostrar cuál es la zona de mayor volumen. Esta es la zona de mayor volumen. Más o menos por aquí. A este precio. 1.13500. 1.13600. Vamos a encontrar nuevas oportunidades de compra en euro dólar. Así que ustedes. Ya pueden ir revisando. Cuáles son las mejores oportunidades. Que pueden trabajar. Fíjense que aquí también en la parte de atrás. Cuando venimos al marco de tiempo de una hora. En estos quiebres de estructura. Fíjense que se dio de aquí, de aquí, de aquí. De todo esto. Yo puedo trazar el rango fijo. Y me va a marcar que la zona de mayor volumen era esta. Que me coincide con el order block. Que me coincide con absolutamente todo. Que son buenas zonas de compra. Pueden ustedes entrar. En la zona. O pueden simplemente esperar velas de confirmación. Como en este caso. Para poder hacer su ingreso. Yo no es que no use. O bueno. No es que no me gusten las velas de confirmación. Lo que pasa es que simplemente. Pierdo relación riesgo-beneficio al esperar una vela. Porque la vela se come parte del movimiento. Puede ser un poquito más a la segura. Sí. Pero. Prefiero siempre colocar la orden pendiente. Porque maximiza la relación riesgo-beneficio. Entonces. En este caso euro dólar. Podemos tener muchísima claridad. De que el precio. Podría seguir subiendo sin problema. A esta primera zona de distribución. Que ya la tomó. Y podría seguir subiendo hasta esta zona de acá. En donde ya encuentra vendedores. Que vamos a ver qué pasa. Ya les hablaría bobadas. Y si nos venimos acá. En el marco de tiempo semanal. Fíjense. De hecho el precio. Al no poder reventar este mínimo. Se generaría una zona de distribución. Por acá arriba. Que obviamente. Pues es gigantesca. Pero pues hay que ir viendo zonas de distribución. Que están un poco más cerca. Todos estos son zonas de distribución. Que primero el precio distribuye. Y luego. Entra posiblemente la oferta. Para generar los retrocesos. Por eso es que el precio. Finalmente. Cuando sube. Sube de esta manera. ¿Entienden? Más o menos eso es lo que hace. En caso de que se llegue a dar. La ruptura de las zonas de distribución. Pero. Lo único que tenemos que hacer nosotros. Es ver hasta donde podemos ver. Y ya esto sería. Demasiado lejos. Me interesa ver. Este espacio del camino. Y ver qué oportunidad de compra. Puedo tomar aquí. Espero que les sirva. Mis queridos amigos. Compartan el canal. Suscríbanse. Para que no se pierdan. Ninguno de estos contenidos. Explicaciones sencillas. Que sé que les pueden aportar. Muchísimo. Ustedes. Sobre todo. En la parte de la dirección del mercado. Que sé que muchas personas. Tienen vacíos ahí. Y quieren llenarlos. Así que. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Y estén muy pendientes. De todo nuestro contenido. Andrés Oñiga. Tacto con ustedes. Un saludito para todos. Chao. Chao.